En el interior del país, Arequipa, ciertas zonas de Arequipa están soportando 5 grados Celsius. Imagínate el frío intenso, estamos hablando de la región de Imata a menos 5 grados Celsius. La región de Imata a 4.500 metros de altura es la región que está soportando estas bajas temperaturas de menos 5 grados Celsius. Donde también los animalitos, las alpacas, se están enfermando de neumonía. Los ganaderos en ese momento están muy preocupados por los animalitos y por las casas y por todas las personas. Ahí está Carlos Vázquez para que nos hable un poquito desde cuánto están soportando estas bajas temperaturas. Carlos, buen día. ¿Qué tal, Maju? Compañeros, buenos días. Efectivamente, nos encontramos acaso en la zona más fría de Arequipa, en el distrito de San Antonio de Chuca. Parte alta de la región Arequipa, a más o menos 4.500 metros de altura. En donde las temperaturas han llegado a descender el día de hoy, por lo menos los termómetros. En horas de la mañana hay menos 5 grados centígrados. Pero en horas de la madrugada, aquí nos comentan los pobladores, los ganaderos, compañeros. Llegan a descender hasta en menos 15 grados centígrados. Hablamos de una temperatura realmente implacable, teniendo en cuenta de que el invierno aún está por empezar y que estas temperaturas pueden llegar incluso a los menos 20 grados, donde el agua se congela. Aquí el agua amanece realmente congelada y también los pastizales y algunas fuentes de agua natural. Nos encontramos justamente en una estancia. ¿Qué es una estancia? Una estancia son pequeñas viviendas rústicas, compañeros, que se ubican a unos kilómetros de los centros poblados, de los poblados como Imata, por ejemplo. Y que los ganaderos, digamos, pernoctan para poder cuidar sus alpacas. Pero podemos, para ingresar, para ver también la magnitud de lo que le estamos mostrando. ¿No? Vemos aquí, por ejemplo, las alpaquitas. Algunas de ellas incluso son vestidas, abrigadas, porque sufren algunas de neumonía. Vamos a conversar con la ceñito. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Antes de mostrar, porque imagínate, Maju, Fernando, Santi, si las alpacas se abrigan en este frío, ya imagínate las personas cómo pasan las bajas temperaturas aquí en las zonas altas, que son realmente implacables. Ceñito, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Nos decía usted que hay mucha mortandad de alpacas cuando hay mucho frío. Sí. No hay mucho para, cobertizos para abrigarlas a las alpaquitas. Sí, no hay tan cobertizo, falta otro más cobertizo para mí. ¿Medicamentos? Medicamentos, eso. Cuando hace frío, por colomia, agarra. ¿A las alpaquitas? Ajá. ¿Y ustedes viven solamente de la ganadería o tienen otra fuente? No, con ganadería, no más. ¿Solamente de eso viven? Sí, de eso no más. No tengo ni trabajo, nada. Así es, compañeros. En la zona alta, esencialmente se vive de la ganadería. Los ganaderos crian sus alpaquitas en corrales, las sacan a pasar a los pastos naturales y me acompaño un paneo para que vean este hermoso paisaje de nuestra serranía peruana. Pero a su vez, sirve como alimento para los ganados. En este caso, los camellos sudamericanos, las alpacas y también las vicuñas, que son animales silvestres y que nos hemos cruzado también. Vamos a ver, caballero, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, la alpaquita abrigada. Esta alpaquita, algunas alpaquitas se enferman incluso de neumonía. ¿Tan fuerte es el frío aquí? Es bastante. A veces el frío llega bajo 14, 15 grados, bajo cero, ¿no? Entonces incluye lo que es neumonía. En este caso, la alpaquita está abrigada. Claro, y así tienen que proteger porque es el único sustento que los campesinos. Tenemos que abrigar las alpacas porque si no, no hay juego. Así es. Ahora, ¿qué hace falta aquí, caballero, en esta parte alta, que a veces no llegan las autoridades? Sí, necesitamos una manera de atención en lo que es sanidad, pecuaria y forraje, más que nada, ¿no? Y alimentos también, ¿no? Para las personas adultas. ¿Forraje? ¿A qué llamamos forraje? Pastos. ¿Pacas de...? Para los animales. Claro. Que siempre nos damos agricultura y agro rural, que nos debe siempre apoyar, que no se olviden de acá, en las zonas altas. Así es, así es, compañeros. Los forrajes, pues, son estas pacas de heno o de avena. Claro. Que se pueden almacenar y que ya no es necesario que los, digamos, las alpacas puedan salir a pastar, sino aquí mismo se las ha de comer porque llega un punto en la que toda esta pradera se convierte en blanco porque se llena de nevada y porque las aguas amanecen congeladas. También vemos aquí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, y también para mencionar este Fernando... Sí, te escucho, Fernando. Sí, bueno, ahí ha hablado justamente nuestro amigo sobre la necesidad de tener forraje, pero también los cobertizos. ¿Cómo están dispuestos los cobertizos? Quienes tienen ganado de este tipo, ¿no?, de eukénidos, necesitan cobertizos para que ellos se refugien en las noches, sobre todo cuando baja la temperatura y cuando llega la helada. Podríamos ver los cobertizos porque muchas veces también desde el Minas, desde la autoridad de agricultura en el país, se ha reforzado, se les ha entregado forraje, cobertizos, pero no sabemos si ya con el tiempo esto ya se ha deteriorado. Todos los años es lo mismo, o sea, no es que estamos hablando de un tema que o nos sorprende. Sabemos que en estos tiempos se producen fenómenos climáticos que impactan, que afectan tremendamente a estas poblaciones altoandinas. Podemos ver, quizás, por recorrer los cobertizos, ¿no? ¿Qué más reclaman ellos? Ajá. Don Claudio, los cobertizos, ¿cuán necesarios son? Vamos recorriendo un poco también esta estancia. Ya, buen día, antes, buenos días. Si los cobertizos es totalmente necesario para la parte alta porque ahí lo cubrimos los alpaquitas ahí adentro, ¿no? Cuando nacen. Este, por ejemplo, este es recién nacido, ¿no? Mira, está enfermo y ya tiene neumonía. ¿Eso es un marido? Sí, sí, ya está, así, así está enfermito, ya necesita ya más tratamiento, ¿no? Es por eso que reclamamos. Claro, porque se ve que están en la intemperie, ¿no? Sí, ahí sí, mira, están congelados, por eso, mira. Ahorita estás viendo de la baja temperatura, ya está viniendo la lluvia, ¿no? No, ni siquiera es lluvia, está granizando ahorita. Fernando, Baju, Santi, en estos momentos está empezando una granizada, o sea, para que se imaginen. Ahí veo algo, algo puedo ver, puedo ver. Tenga una idea de cómo es el frío aquí. Empezó a caer granizo. Sí, y realmente el frío... Se ve, se nota, se nota. Exacto, está empezando a caer granizo. Carlos, ¿nos contabas? Ahora, y si, le estaba contando, me describía, don Claudio, que estas características son cuando el animalito está enfermito, tiene, digamos, su naricita acá, ¿no? Sí, su naricita, mira, está así porque ya está con neumonía. Entonces, este animalito ya necesita un tratamiento casi ya entardiario. Entonces, sí, entonces, por eso nosotros necesitamos el medicamento para las... Claro. Para los bronquios. ¿Alguna vacuna? Y a la vez también nos atacan las arnas, ¿no? Entonces, todo eso... ¿Vacunas? Claro, por vía indiestable. Ahora, ¿qué porcentaje de dicamelios mueren cuando las bajas temperaturas llegan a sus descensos más mínimos? Ahorita, mira, ¿sabes? Cuando esas enfermedades a los animales les atacan, y es bastante... O sea, son contagiosos, es como un... Todo se contagia. Todo se contagia. Claro. Y llegan a morir a 90%. Es una peste todas. A 90%, así. ¿30%? Sí, 30 o 40, porque ¿sabes qué? Cuando mueren, mueren. ¿Y cuánto tiempo...? Y en caso de las crías, casi al 90% te pueden... ¿Y cuánto tiempo están con...? Con la encotoxemia, que agarra a los críteres, ¿no? Cuando no lo cuidamos bien. Con la enfermedad, con neumonía. Pero eso es para los cobertivos. Entonces... ¿Cuánto tiempo están con neumonía? ¿Cuánto tiempo la tienen así? Estos ahorita van a estar... Depende cómo vamos a tratar. Esto está hasta noviembre, les ataca. O sea, la temporada, Maju, de bajas temperaturas, que ataca de neumonía a los animales, esas... Ah, sí. Lo que quería saber es los animalitos que ya han sido diagnosticados con neumonía. Obviamente, más o menos cinco meses que ya han sido diagnosticados con neumonía. Que van a estar vulnerables. Los animalitos que ya están con neumonía en las alpaquitas. ¿Cuánto tiempo... Claro. ¿Una semana? ¿Cuánto tiempo perciben que un animalito ya está con neumonía? Esto, desde su nacimiento ha estado. Por eso ya está. Claro. Ha nacido y ya estaba viviendo, si quiere, un mes. Le ha agarrado la neumonía y no le suele. Está en tratamiento. ¿Se requiere una intervención? Es por el día que ellos están abrigados. Y a estos ya se... O sea que el abrigo de esto es ya... O sea que esto estaba abrigadito, pero ya... Como ya creció, entonces el abriguito que tiene, chiquitito, ya no le abriga, ¿no? Por eso lo hemos sacado. Carlos. Porque todavía no tenemos para estas edades. Aquí no llega personal de salud, veterinarios, como para poder ver y decir, bueno, desde ahora tiene neumonía. Sino que ustedes perciben, por sus características físicas, ya deducen que tienen neumonía. Sí, Santi, te escucho. Sí, Carlos. Estoy, la verdad... ¿Dónde está la nevada acá, Santi, ah? Estoy sorprendido, sorprendido por la noticia, sorprendido porque efectivamente, como comentamos acá, que hay mucha gente que compra ropa de alpaca, abrigos de alpaca, ese tipo de tejido que utilizamos para temperaturas extremas, para abrigarnos, y ellas que lo tienen por naturaleza, no les es suficiente. No les es suficiente. El señor recuerda, en todos los años que llevará ahí, haber vivido una experiencia como la que está viviendo ahora, unas temperaturas tan extremas, tan bajas. Si lo comparamos, don Claudio, si lo comparamos con otros años, ¿esto podríamos saber de que es una temperatura implacable, extrema, o ha habido antecedentes de temperaturas tan bajas como las que vemos ahora? Sí, no, casi todo, nosotros todos los años sufrimos el mismo acá, así, similar, porque ningún año, o sea, que en tiempo de lluvia, en enero, febrero, estamos con las lluvias, con las granizadas, con las nevadas, y también inundaciones, ¿no? O sea, todos los años... Todos los meses nosotros estamos en... ¿Y la población? Ahora, ya estamos con las heladas. Peor es ahora la helada, el hielo, llega hasta 2 centímetros, hasta 4 centímetros en partes, ¿no? Hemos visto hoy día y en la mañana, ¿no? Que el hielo no se rompe ni con piedra. Mira, Maju, Fernando, la verdad que yo, bueno, en mi caso, en Arequipa suele haber frío muy fuerte, Arequipa está a 2.500 metros de altura, pero estamos a casi acá, casi 5.000. Es decir, estamos al doble de altura de Arequipa metropolitana, y Arequipa ya de por sí es sierra. No sé si logran ver en la cámara la nevada que está... Se puede ver, se puede ver, y yo quería preguntar... Comenzó la nevada. Ha empezado una nevada, y realmente, bueno, es impresionante el frío que se siente. Nosotros hemos llegado y está a temperatura menos 5, en la madrugada nos dijeron que había llegado a menos 15. Entonces, realmente es preocupante esta realidad, y por supuesto la ayuda que requieren los ganaderos. Su único sustento es la ganadería. Aquí no hay agricultura, porque las condiciones climáticas lo impiden. Entonces, la ganadería, las estancias y mata San Antonio de Chuca son lugares tan alejados que a veces requieren cobertizos permanentemente. Así es. Permanentemente cobertizos, requieren pastos, forrajes, para poder mantener a sus camellios americanos, en este caso las alpacas, Fernando, Maju, Santi. Realmente es impresionante. Aquí el clima es... Carlos, podemos ver que está cada vez más intensa la granizada, porque cuando recién inició sí caía, pero ahora estamos viendo, se ve muy bien en la pantalla cómo va cayendo, y te quería preguntar, ya que llegan a temperaturas de menos 15 grados Celsius en la noche, en la madrugada, y esto se repite todos los años. ¿Cómo hacen ellos también? Quiero saber sobre su salud, ¿no? Si se atienden, si la población está bien, tienen un lugar cercano para atenderse. Ante las enfermedades respiratorias. Como son así las... las temperaturas son así todos los años, ¿cómo hacen ustedes para atenderse, para, digamos, para dedicarse o para cuidarse su salud, en todo caso, cuando hay este tipo de clima? Eh... mayormente nos abrigamos con hierbas naturales. ¿Con hierbas naturales? Tenemos que tomar, digamos, hierbas calientes para así pasar estas temporadas, ¿no? El campo y abrigarnos, así como la señora lo ve. La posta médica más cercana, ¿cuánto está, Carlos? Doña Emilia, doña Emilia, doña Emilia, usted se abriga así prácticamente todo el día, porque hace frío todo el día. Sí, todo el día, hace frío, total abrigamos, total. Hace frío más tarde, peor es. Abrigamos todo. La posta médica más cercana está a unos 5 kilómetros, Fernando, que es ya en el pueblo de Imata, que es la capital del distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Cayoma, región Arequipa, y ellos tienen que descender, incluso a veces caminando, para poder llegar al pueblo más cercano, que es Imata, donde hay un centro de salud, y donde también afrontan algunas limitaciones, limitaciones en personal, en medicamentos, en equipamiento, en logística también, que debiera ser, por supuesto, equipada el primer nivel de atención para ellos, para nuestros adultos mayores que viven en las estancias, en zonas absolutamente alejadas. Vamos a hacer un paneo para mostrarte, Fernando Bajusanti, esta es la realidad en las zonas altas de Arequipa, de la sierra, las estancias, a 4.500 metros de altura, a 4.800 metros de altura, son gente que pernocta aquí para cuidar a sus alpaquitas, único sustento económico de ellos, y si es que no tienen alpacas, no tienen fuentes de ingreso, entonces es realmente complicada la situación. Sí, sí, bueno, estamos entonces resumiendo lo que pasa la población de Imata, más de 5.000 metros de altura, el doble de Arequipa, y esto es muy complicado, más para el propio Carlos, que por más aclimatado que esté ahí, se siente la falta de oxígeno. Carlos, te agradezco muchísimo que estés ahí, porque realmente tú eres testigo del frío, de que realmente uno ni siquiera puede caminar, ¿no? La señora está bien abrigadita, y ella dice que tiene que soportar estas temperaturas, y tratar de cubrirse con todo lo que puede, tanto es preocupante, tanto las personas que viven en ese lugar, porque como ellos bien dicen, lo que toman son hierbas medicinales para cualquier dolencia, cualquier tema respiratorio, porque está a 5 kilómetros en el pueblo de Imata, el centro médico más cercano. Sin embargo, las alpaquitas corren el peligro también porque están con neumonía, y hay una que recién ha nacido y está un mes así. Claro. ¿Podemos llevarlas todas al cobertizo o ver cómo es el cobertizo, si es que es posible? Aquí tenemos, claro que sí, Fernando, vamos a ver que tenemos. Porque me da pena verlas ahí a las pobres afuera. Vamos a ver el cobertizo, a ver. A ver, el cobertizo, Silito, por favor, vamos a ver el cobertizo. Aproximadamente, ¿cuántas son, Carlos? A ver, vamos para allá. Vamos a ir. Sí, para... A ver, aquí tenemos más o menos un promedio de entre 50 y 60 alpacas que hay en esta estancia. Hace poco visitábamos a la estancia de Don Francisco, que tenía más o menos 200 alpacas. Es fluctuante el número de alpacas que tienen los alpaqueros aquí. Y bueno, los cobertizos. Vamos a ver la zona... Este es un cobertizo. Aquí, por ejemplo, Fernando Majusanti, es donde pueden... A ver si la cámara me acompaña, vamos a recordar un poco. A ver, también recalcar, compañeros, que ya las alpaquitas están a punto de salir porque ya tienen que pastar, ¿no? Pero vamos a ver los cobertizos. Y lo que nos hemos quedado impresionado, Fernando, es que... Claro, exactamente, nos hemos quedado impresionados. Las fuentes de agua, los ojos, los riachuelos que hay en estas partes, están congeladas. Incluso en la mañana, tratábamos de tocar y eran sólidos. Bloques de hielo, realmente, que cubrían... Ahí se guarecen. Vamos a entrar al cobertizo. Ahí se guarecen, ok. Exactamente. Lo que también un poco entenderán, compañeros, es la altura, que nos afecta un poco. Claro, Carlos. Entendrán que la altura del aire es menor aquí, ¿no? No te preocupes, estás casi a 5.000 metros de altura y, bueno, ahí está... Este es un cobertizo, Fernando Majusanti. Aquí guarecen las alpaquitas, pero como esto, hacen falta mucho más cobertizos. Mucho más, claro. Mucho más cobertizos que puedan hacer... Exactamente, que pueda hacer que las alpacas no estén al interperie, no se expongan al frío y a las inclemencias, sino tengan donde guarecerse y donde, digamos, resistir el frío, ¿no? Claro. Nos impresiona ver a la alpaca abrigada. Eso, porque imagínate la alpaca que es un animal que está adaptado, entre comillas, a estas zonas altas. Tan frío es aquí que las alpacas tienen que ser incluso abrigadas. Eso es impresionante, ¿no? Bueno, vamos a... Luego de ver este cobertizo, vamos allá también a salir un poco. Gracias, Carlos. Porque detectamos que ya la señora Emilia va a tener que sacar sus alpaquitas. Sí. Vemos aquí que ya las alpacas están saliendo a pastar a toda esta pradera hermosa de nuestra serranía peruana, ¿no? En este caso, la parte alta de Arequipa. ¿Por qué no también decirlo? Situación que atraviesa también la parte alta de Puro, Cusco, ¿no? Que son también situaciones similares en esta zona. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por estas imágenes. Este es el Perú. Este es el Perú profundo. Este es el Perú que sufre. Este Perú que no está en las pantallas todos los días, ¿no? Lima no es el Perú. Y gracias a Carlos por haber llegado hasta ahí. Cinco mil metros. Yo una vez me fui hasta una zona también así altoandina para cubrir el friaje y casi me muero. No quiero ni más, o sea, de verdad. Imagínate acondicionarte, aclimatarte, ¿no? Llegar ahí a esa zona. Para finalizar, quisiera, bueno, mostrarles cómo las alpacas van a pastar. Estas son las estancias aquí a casi cinco mil metros de altura. Unas más altas que otras y donde la población realmente sufre las inclemencias del frío. Se requiere reforzar el primer nivel de atención en las postas médicas y centros de salud. Se requiere más cobertizos y se requiere más ayuda a los ganaderos que hoy en las partes altas están prácticamente olvidados. Gracias, Carlos. De verdad que nos encantó que hayas podido ir hacia ese lugar y contarnos realmente lo que viven todas las personas ahí en la región de Imata, a casi cinco mil metros de altura. Imagínate las labores domésticas también con ese frío, si el agua está helada, para cocinar, ¿no? Claro, desde aquí, por cara al Ministerio de Agricultura y Agro, ¿no? Al Midagri, como dice la gente, al Midagri, que por favor, follaje, ¿no? Se requiere follaje, vacunas también, ¿no? Medicamentos para los animales y cobertizos que sean cerrados. Mucha gente dice, qué lindo el cobertizo con techo, pero está abierto, ¿no? Quizás que tengan puertas, no sé, y se puede implementar. Y sobre todo cuando nos dan la información de qué ocurre todos los años. Claro. Entonces ya hay que poner el remedio de una vez para efectivamente un plan de estrategia.